Panamericana Hotel Providencia Panamericana Hotel Providencia está ubicado en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, capital de Chile, centro cultural y económico de la nación. La ciudad ocupa un espectacular valle entre montañas al pie de las cumbres más elevadas de la cordillera de los Andes. Seguro y moderno, Santiago cuenta con excelentes restaurantes y hoteles, eventos culturales y centros comerciales. También ofrece centros de esquí, parques nacionales, haciendas coloniales, bodegas de vino y muy cerca las ciudades de Viña del Mar y el puerto de Valparaíso en la costa central del país, lugares que se pueden visitar fácilmente por el día. Panamericana Hotel Providencia le invita a disfrutar de un entorno de tranquilidad y descanso en sus acogedoras habitaciones, hermosos jardines, piscina, terraza y exquisita gastronomía, siendo un excelente punto de partida para su estadía en el mejor lugar de Providencia. El hotel se encuentra a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, principal punto de entrada de extranjeros al país. A tan solo media cuadra se encuentran cuatro de las principales avenidas de Providencia. Si decide tomar el Metro de Santiago, la estación Pedro de Valdivia de la línea 1 se encuentra a solo pasos de nuestro hotel. El hotel recibe a sus huéspedes en 66 habitaciones, todas con acogedores muebles y cálidos colores, equipadas con conexión a internet inalámbrico sin costo, teléfono, minibar, TV cable, televisores LCD, aire acondicionado y calefacción, caja de seguridad y room service. Además ofrece a sus huéspedes estacionamiento privado, business center, wifi, piscina al aire libre y desayuno buffet servido en nuestro restaurante. Nuestro restaurante, La Terraza, espera a sus visitantes con una exquisita gastronomía y un acogedor bar, que los invita a compartir gratos momentos junto a una agradable terraza, jardines y piscina al aire libre, donde podrán disfrutar de una carta diseñada en base a nuestra típica gastronomía chilena. Diariamente le ofrecemos la sugerencia del chef, sugerencia que será atendida por nuestro personal altamente calificado. Ponemos a su disposición nuestra experiencia e infraestructura para la realización de sus importantes reuniones, congresos, seminarios y eventos. Para ello, contamos con 6 salones equipados desde 12 a 150 personas, todos habilitados con equipos audiovisuales y una extensa variedad en el servicio de banquetería, con una rápida asesoría para su elección. Por razones de trabajo o descanso, Panamericana Hotel Providencia es su mejor opción en la capital de Chile. Panamericana Hoteles. Descanse en nuestra experiencia. Panamericana Hotel Providencia es su mejor opción en la capital de Chile. Panamericana Hotel Providencia es su mejor opción en la capital de Chile.